... Gloria Rojas, consejera de Administración Pública, asegura que no se perderán las inscripciones ya realizadas para la convocatoria de oposiciones de bomberos, las cuales han sido suspendidas para añadir dos plazas paramilitares. Este Gobierno y desde la Consejería de Administración Pública, desde el principio tuvimos muchísimo interés por ir renovando la plantilla de bomberos. Desde el año 2017 no se convocaba un proceso selectivo de bomberos. Como saben, ha habido durante todo el tiempo duro de la pandemia que no se han podido convocar procesos selectivos, pero la Administración está muy activa y está sacando un montón de plazas de oposiciones, tanto libres como promoción interna, además del proceso de consolidación. Lo que hemos hecho en las dos ofertas de empleo público últimas es que hemos introducido plazas de bomberos y sacamos la convocatoria, la unimos las dos y sacamos una convocatoria para 15 plazas libres, evidentemente, de bomberos, de servicios de extinción de incendios. Durante todo ese proceso es verdad que lo sacamos sin que hubiera plaza reservada para militares, pero es cierto que durante ese tiempo, bueno, pues por el tema del convenio que se firmó, lo que hemos tenido que hacer es ahora introducir estas dos plazas reservadas para militares. Bien, es cierto que si no se cubren, se van para el cupo general, eso no hay ningún problema, como no ocurre en ninguna de estas convocatorias. Bien, ¿qué hemos hecho? Yo ya saqué la convocatoria, ahora lo que acabo de firmar ahora mismo, además lo he hecho en un momentito durante el pleno para que esto vaya más rápido, lo que he hecho ahora mismo es anular la convocatoria anterior, ahora lo que tengo que hacer es sacar una convocatoria nueva donde se introduzcan estas dos plazas reservadas para militares. Bien, es cierto que sí vamos a respetar a todas las personas que durante la convocatoria anterior han echado sus solicitudes, eso se va a respetar sin ningún tipo de problema, no las van a tener que volver a echar. Entonces, bueno, yo lo que quiero decirle a la gente es que estas oposiciones se van a convocar antes de final de año, la gente que se está preparando, que siga preparándose, se va a retrasar un poquito, bueno, pues por el tema de este convenio, pero que ya voy a poner de nuevo todo en marcha. Hoy he firmado, repito, la anulación del proceso anterior, ahora empiezo el proceso nuevo, pero entre agosto y septiembre vamos a tener todo el proceso cerrado y empezar a convocar las oposiciones. La consejera explica que no incluyeron ante las plazas de militares por un tema documental y señala que se van a respetar todos los procesos de oposiciones anteriores al convenio con la Asociación de Militares. Asociación de Militares Asociación de Militares